...bastante complejo, que lo tiene Matías Morla, ya que hablábamos de Maradona hace un rato. Estoy hablando de una actriz de Chiquititas, como les contaba antes, el marido de esta actriz fue allanado. Ahí está, es Nadia Dicello, iba a ser un poco de misterio, pero ya me la pusieron atrás. Nadia Dicello, la actriz de Chiquititas, está viviendo un momento muy particular porque su marido está acusado de narcotráfico, de venta de estupefacientes, hubo un allanamiento en su domicilio hace un tiempo y encontraron ahí cocaína, LSD, nueve plantas de marihuana, balanzas, o sea, todo el dispositivo para tener la venta de estupefacientes. Secuestraron en el allanamiento, pedido por la justicia, obviamente en un operativo muy importante de la policía bonaerense y federal también participó, porque fue en Villa Adelina, todo esto. Por eso se estudia, no es que lo descubren. No, no es alboleo. Claro, claro. Se llevaron un Audi, una moto, había una computadora, que está todo determinado, las marcas y todos, una computadora de marca Sony, pero está el expediente que lleva adelante morla, allanamiento y secuestro. Secuestraron obviamente todo el material, está tipificada. Es muy interesante ver el expediente, porque cada planta de marihuana, por ejemplo, estas nueve que encontraron ahí, está descripta en su forma, en su altura, mide, por ejemplo, no la voy a leer porque es aburrido, pero no sé, la planta uno mide 1,65, 1,30. ¿Y esto fue en la casa de ella? O sea, que medio que no había manera de que no lo viera. Sí, sí, fue en Villa Adelina, no, obviamente estaba al tanto. Y ellos están casados en el año pasado. ¿Se casaron el año pasado? Eso no sabía. A los efectos de proceder al secuestro de todo tipo de sustancias estupefacientes, alucinógenas o psicotrópicos existentes en el lugar y elementos vinculados al fraccionamiento de las mismas. Recortes de bolsas de nylon o papel, todo tipo de continentes, cucharas, tuqueras, tijeras, balanzas, elementos destinatarios del corte y sustancias químicas, dice la orden de allanamiento que se efectuó en el domicilio del marido de esta actriz, un Audi, dominio, bueno, y está la patente, también identificado para el secuestro, una moto, una balanza de color gris, marca digital, tanto, y así van enumerando todas las cosas que se llevaron que son infinitas. Y Ángel, ¿se sabe el rol? Porque es muy difícil también, o sea, la justicia supongo que sabe, ahora, ¿en qué lugar queda ella? Porque, digo, no puede no desconocer, digo, las plantas se ven, están a la vista, pero... Una cocina tenía, ¿no? Claro, digo, el rol en el que va a quedar... No está determinado acá, pero, por ejemplo, la planta número 6, dice, mide 1,12 metros de altura, un ancho de 60 centímetros, la cual arrojó un pesaje de 750 gramos, y todo esto, obviamente, fue decomisado para la causa contra Damián Fernando Migliano, hay testigos que son mencionados también, había una hoja de cúter o trincheta, también se encontraron vestigios de la venta, porque si fue fraccionada... Hay que ver si utilizaban también el domicilio para que la gente fuera a comprar al lugar, digo, después empiezan a aparecer un montón de situaciones. Se encontró una bolsa de nylon de color negro, la cual contenía en su interior un trozo compacto, un ladrillo, entre comillas, dice, de color blanco, similar al cloridato de cocaína, el cual posee parte de un mismo dibujo, tipo sello de una paloma, y también LCD en varios frascos, un dron de color blanco. Ah, mirá. Vaya a saber, por ahí no tiene nada que ver con esto, ¿no? Capaz vigilaban ellos. Y un frasco de vidrio donde se encuentra una bolsa transparente tipo zip lock, con sustancia verde parduzca, similar a la picadura de marihuana. Evidentemente era algo grande, porque en pandemia, hablando así con policías, y eso hubo mucho menudeo, por así decirlo, como se dice en la jerga, y bastante difícil de controlar por este tema de gente ejerciendo un rol de algo que no era para la distribución, porque era más complicada que ahora que por ahí está todo abierto y la gente puede... Claro, todo lo que se hallanó se le hizo el test, obviamente, para ver si era, porque en general se encuentra algo y se hace el testeo a ver si es idiopositivo de cocaína y de las otras sustancias también, como LCD. Se encontró una bolsa negra con una pastilla de éxtasis, otra bolsa blanca con cinco pastillas con diferentes colores y formas también de éxtasis, y así es una enumeración larguísima de todo lo que se encontró. Bueno, los envoltorios para la venta. Tienen dos hijos ellos. Tienen dos hijos. ¿Qué común? Él tiene 46 años y se instan... 46. Bueno, él está detenido en Olmos, con la causa esta por narcotráfico, lo encontraron con posesión de un kilo de cocaína en Ramos Mejía, y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Bueno, les leía el acta de allanamiento, y después, el 12 de mayo, ingresa Fernando Damián Migliano, y acá tengo la epicrisis que se le hace a los pacientes cuando ingresan a un hospital, dice, accidente cerebrovascular isquémico. Tendrá que ver con que él es consumidor también de lo mismo que vendía. Acá dice, masculino de 37 años de edad, con antecedentes de consumir cocaína a diario, traído por personal policial por cuadro de desviación de la cara y pérdida de la fuerza del brazo y pierna derecho. Se decide la internación, bueno, hay detalles de la internación, y se le realizan distintos estudios de laboratorio, de ritmo sinusal, y se interpreta como un cuadro de ACV isquémico, y se inicia el tratamiento. Bueno, acá está todo firmado, esta causa la lleva adelante. Adelante.